Como cirujanos es extremadamente complicado operar una hernopresía secundaria, entonces requiere mucho entrenamiento, requiere mucha práctica, requiere mucha experiencia, mucho más que cualquier cirugía primaria que se pueda hacer en la nariz. La hernopresía secundaria es un tema aparte, ¿no? Porque, primeramente, cuando uno desarma la nariz, por así llamarlo, desarma la nariz, abre la nariz, pues las estructuras de una hernopresía primaria están en su lugar, generalmente, no es lo más común. Pero ya en una secundaria podemos encontrarnos muchas cosas que a veces no esperamos, a veces no conocemos la técnica que utilizó el cirujano anterior, entonces podemos toparnos con muchas sorpresas y muchas veces terminan en, tenemos que reconstruir las estructuras que a veces están dañadas, hacen falta, la inflamación, la cicatrización las dañó, etc. Entonces hay que tener un amplio criterio, mucho más amplio criterio, para resolver el problema de la hernopresía secundaria que en una hernopresía primaria.